Un verdadero amigo no te abandona. Nos lo ha recordado el Papa Francisco este domingo en su alocución previa a la oración del Regina Celli. El Papa ha reflexionado sobre el significado de amistad. La amistad no puede ser fruto del cálculo o de la constricción, sino que nace espontáneamente cuando reconocemos algo de nosotros mismos en la otra persona. Un verdadero amigo no te abandona, ni siquiera cuando cometes un error. Te corrige, puede reprenderte, pero te perdona y no te abandona. Y es que ante los miles de fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, el Papa ha asegurado que la amistad es una hermosa experiencia que aprendemos desde niños y que pasa por diferentes etapas dependiendo de nuestra edad y madurez. A los amigos les ofrecemos nuestros juguetes y los regalos más hermosos, luego al crecer como adolescentes les confiamos nuestros primeros secretos, como jóvenes les ofrecemos lealtad, como adultos compartimos satisfacciones y preocupaciones, como ancianos compartimos los recuerdos, las consideraciones y los silencios de largos días. Y volviendo al Evangelio, el Papa Francisco ha dicho que hoy Jesús nos dice que para él somos precisamente eso, amigos. Personas queridas más allá de todo mérito y expectativa, a las que él tiende la mano y ofrece su amor, su gracia, su palabra, con las que comparte lo que le es más querido, todo lo que ha escuchado del Padre. Todo lo que ha escuchado del Padre.